Buenas tardes a todos ya estamos aquí en un nuevo programa en nuestro canal bueno estamos aquí ni más ni menos que con un caché grande él es mira es travis al sejo el campeón del mundo de trial sin ni más ni menos de su categoría qué tal bienvenido y encantado de conocerte como citado por este deporte vamos a ver cuéntanos entonces me cuando era pequeño me preguntó que si quería hacer trial y dije que si lo probé me gustó y como si sería una tableta de chocolate y a mi prueba este ahora es como te gusta pues el trial sin igual pues a qué edad empezaste a hacer trial pues a los tres años ya corrí mi primera carrera ya empecé a andar sin rodillas a los dos años hola a los dos años sin rodillas joder casi nada pues aquí lleva seis años ya compitiendo y este año te has alzado pues con el campeonato del mundo cuéntanos un poquito más o menos cómo fue la carrera aquella de barcelona donde triunfaste pues fue en cataluña en puyalt y el primer día era por la ciudad que había las zonas bueno por el monte y luego al segundo día era una era en una cantera de por ahí pero estuvo complicado un poquito en la competición no dinos un poco con quién te enfrentabas además con un catalán que era muy bueno y otro que sí un chico que también pero ahí al final triunfó sobre todo donde entrena sobre todo pues tu deporte favorito ver cómo has conseguido llegar a este nivel pues solo entrenar por la zona de cameras que tengo ahí un circuito por el achichuelo aquí en unas piedras que hay el ardero en el polígono de cantabria en un pavillón que tenemos en el polígono de cantabria además poniendo alguno que tenemos que nos ha pasado andoni además de su circuito andoni también le pegó fuerte al triar verdad que hay tipos aquellos a ver si te acuerdas de esta gente mira mira está andoni porque era muy jovencito todavía esto son pedales este era de yawe aquí está josemari el kike que era la estrella la estrella ahí estoy yo muy jovencito está david el argentino hernán que tipos aquellos que hacíamos tíos y no salen en la paz alguno es y no me metí a buenas y no me metí a buenas y no me metí a buenas eso era una generación hace muchos años no volverá en principios de los 90 y aquellos años este ha sido un poco la terminación de todo aquello que empezó ha culminado nosotros aquí enfrente hace 25 años bueno de nuestros tiempos yo recuerdo aquellos pepinos de bicicletas vamos a ver qué bicicleta tienes aquí además vaya cacharrillo muy ligera en 7 con cuánto peso si vemos que está aligerada por todos los sitios las llantas están taladradas pues para quitarle peso hay gente que se dedica a aligerar aquí las bicicletas hasta los bujes están fíjate tú qué detalle el buje aquí vamos vamos que está todo parece transparente parece de papel hasta las llantas las han limado para que frene más todo el detalle andoni joder vaya bicharraca los pedales de titanio y la horquilla de carbono manilla de carbono ya vas a pescar esta tú hace 20 años ahí va aquí también la han cortado sí eso es te acuerdas aquellas montis de 219 cromoli sí sí dos o tres joder había que tirar de ella esto es tope horquilla de carbono ahí va qué ha pasado aquí horquilla de carbono esto es muy elástico manillar de carbono sí sí todavía más pepino hombre influye mucho también la bicicleta verdad aunque también el piloto es importante que para la práctica de este deporte verdad pero si tienes una montura ligerita bien y que más bueno y tanto esto pues ahora mismo qué proyectos tienes ahora pues acabo de ganar el campeonato del mundo y el de españa de bailar y ahora me gustaría conseguir lo mismo en el campeonato de uci de uci o sea que eso es todavía además sin más nivel lo que la uci la uci ciclista internacional o sea que todavía escalar más y llegar a ser pues un gran corredor y seguir dándole al trial sim no pues sí que esa es la intención si esa intención tienes verdad de momento en qué categoría estás pues en un posín posín sí que es la categoría la primera la primera verdad luego ya qué categorías vienen alevín junior elite señor hay muchas categorías de pero seguro que en todas en todas vas a triunfar es verdad porque se te ve muy bien y además te tienes mucha ilusión y muy contento pues vamos a aprovechar también pues para poner algún vídeo de los que tenemos por aquí en nuestro archivo que nos ha pasado andoni que además andoni es que la verdad es que qué podemos decir aquí de un hijo que tiene aquí que tienes aquí un campeón se porta bien no sí todo bien el tío muy bien va muy bien en los estudios super notables sobresalientes o sea que un nuevo que hace estudiar y entrenar y lo hace muy bien las dos cosas eso es lo más importante que además de que haga su deporte favorito pues que estudie y que es muy trabajador sí y eso es algo le define es muy trabajador sí porque además el deporte es una disciplina pues que al final pues que bueno que te hace ser más persona y todo eso es muy bueno que vamos a decir verdad oye pues encantado de tenerte aquí en nuestro canal y muchas gracias travis sí gracias por la entrevista y a ver si con estos vídeos se anima a algún chaval a hacer trialsines de todas formas también tenemos muchos trialsines puestos en nuestro youtube en nuestro canal riojas por no tenemos que poner trialsines rioja sport son un poco antiguos verdad sí no pero ahí se ve ahí el comienzo por algún sitio había que empezar por ahí ahora esto eso es hay unos que el mayor el campeonato del mundo va y trial y la medalla eso a mí eso lo hace nadal verdad no no esto no se lo dan a cualquiera mira pues coloma también tiene una de estas y esperemos que samaya sea pronto nuestro invitado también coloma dentro de poco lo vamos a tener por aquí bueno muchas gracias y que sigas triunfando y consiguiendo muchos premios se ve que domina en la bicicleta hoy 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 nos vemos en las galaxias verdad hasta pronto y